¡Era y gala, era gai! Sandra Márquez es cantante. En sus shows, la atmósfera de los años 20 se cruza con el Teatro Under y el Cabaret para contar historias en clave de tangos, boleros y jazz. Márquez estudió música, canto y composición en Sadem y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Se formó en danza, en actuación y participó de los espectáculos Todas las que soy, No te lo puedo decir, La mina que viene de la que se fue y tangos cómicos, entre otros. Su primer disco, Mis Delirios, cosechó los mejores elogios por la notable interpretación de voz como también por sus arreglos y producción. Por este trabajo, Márquez fue nominada a los Premios Gardel 2014 en Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango. Señoras y señores, con nosotros, Sandra Márquez. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias por acompañarme en Puerto Cultura. Y bueno, decirles que estamos en presencia de una joven revelación. Es raro esto, de ser revelación con música que tiene, en algunos casos, más de 50, 60 años, ¿no? Sí, sí, es raro, es raro. Los arreglos de, no sé si estás hablando del disco. Estoy hablando, sí, estoy hablando de tu disco, que bueno, que es muy comentado, te han hecho notas. Yo ya te conocía, pero te redescubro también en esos reportajes. La última grela, fumando espero, se dice de mí. Y, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste acá, a este repertorio? Llevo un tiempo, o sea, empecé con este repertorio, pero los arreglos del disco son muy particulares, por eso lo de la revelación que vos me decís. Parecen propios algunos tangos, porque son como entre modernos, viste que hay algunos muy contemporáneos, otros... Hay autoría en recrear, sin duda, ¿no? Esto ya nos lo enseñó Mercedes Sosa y unos cuantos intérpretes que demostraron que se es creador interpretando, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que me pasó a mí con el tango fue rarísimo. Vos sabés que yo quería ser compositora, y todavía en mi mente, digamos, como ser compositora es mejor. Pero en la realidad, y lo que me pasó en el cuerpo, digamos, fue que hice varios shows el mismo año. Algunos de mis temas, yo componía canciones de rock con una guitarra, y después recreé temas de Spinetta, de Prince, o de autores argentinos de rock, y ese mismo año hice tres espectáculos. Uno con canciones mías, otro recreando canciones de otros y estándar de jazz, y otro hice un pedacito de el debut de La Piba, de Roberto Cayoll. Y ahí, cuando me fui a una pata del escenario, le dije a mi compañero, esto quiero hacer toda mi vida. O sea, como cantar tango, fue como, fue raro, fue como... Y ahí empecé, 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 y no paré. ¿Qué querías hacer antes? ¿Actuar? Actuar y componer temas. En este repertorio, yo cuando lo escuché, digamos, lo disfruté, realmente es un disco que da gusto escucharlo, pero también me puse a pensar en una faceta, ¿no? Porque son tangos machistas, pero son, digamos, cuando uno escucha esta música, por ejemplo, por ejemplo, Es mi hombre, es la historia, contalo vos, es la historia de una mina que se banca, que la fajen, digamos. Sí, sí, y está supuestamente en Francia en un momento, dice, por Pigal, cualquier día por Pigal, para mi bien o para mi mal, yo lo voy a querer igual, lo voy a esperar aunque me pegue. Pero está cantado, yo me imaginaba, ¿no? Un encuentro feminista donde de pronto vos haces el show. Pero también implica un distanciamiento o implica una visita a una concepción cultural que existió, mal que nos pese, ¿no? Sí. Hoy que estamos hablando de la trata, de qué modo la concepción del rufián, del cafillo, del zigoló, del macró, como queramos llamarlo, se instaló en una concepción del amor heroica, ¿no? Sí, sí, hay algo de heroína en el disco y hay algo, viste, en la parte de adentro también ella está como entregada a esta cuestión del amor, a ser frágil y vulnerable. Vos decís, ella es, eso es vos, digamos. Soy yo, pero es otra. Una suerte de Venus de Botticelli. Sí, sí, que está como en el, para mí está en el riachuelo, está como también medio crucificada, porque tiene los brazos así, en cruz. Sí, he cantado en encuentros feministas estos tangos. Ah, sí, y se ríen, digamos. Sí, desde el ridículo y desde denunciar de alguna manera, ponerlo en explícito de alguna manera. Porque también cantó otro tango que se llama Gorda, que dice todo lo que hizo para adelgazar, y es muy gracioso. Pero, o el guapo sin grupo, que es este señor, sí, le pegaba. Pero ella después termina diciendo, yo lo dejé, y que ese era del pobre tipo, ¿no? Bueno, ya Rivero cantaba ese tango donde, bueno, la encontró en el bulín y en otros brazos, descubre a su mujer con otro, le dijo al gavilán, puede marcharse, el hombre no es culpable en estos casos. Elipsis, se va, me un par de mates, Catalina. Y luego dice, y amablemente le fajó 34 puñaladas. O sea, uno se ríe, ¿no? Pero esto tiene también la cultura, ¿no? Un modo de representación. Los tangos de Rivero son tangos cayengues. Uno tampoco se puede poner en una negación de esa expresión cultural. ¿Te acordás alguna...? Es que eso sucede. ¿Te acordás algún fragmento para cantármelo a capela? De alguno de estos. De alguno, sí. De alguno, sí, que tenés. El guapo sin grupo. Era un guapo sin grupo, con un feite en las jetas, la melena recortada. Me engrupió ya de entrada, con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero el fin una tarde, revolví en la chancleta y pegué la disparada. Cha, qué lindo me tejón, yo infeliz, el tiburón. Encontré la trampa abierta y caí como un ratón. Eso es. Muy bien, acapelazos. Gracias. ¿Ese tango de quién es? De Emerico y otro autor que no me acuerdo. ¿Es un tango viejo? Viejísimo, 1926, 1928. Y de Romero. Sofía Bozán lo cantaba. Y lo cantaba, yo digo él por momentos, porque fue una gran capocómica. Viste, al estilo de Pepe Arias o de Dignes Haider. Y su cine, además, ¿no? Sí, un montón. Y su hermana, creo que un poquito más, Olinda. Olinda, claro. Pero Sofía tenía algo con el público que cantaba y en medio del tango lo paraba y hacía un chiste o opinaba de política como ninguna otra. Entonces, ella cantaba todos estos tangos muy graciosos, pero desde... y con temas tremendos, pero siempre riéndose. O sea, como... O sea, como... Como distanciándose también, ¿no? Sí, sí. Es Tita Merelo cantás ni más ni menos que... no, no, se dice de mí, que es el tango. Hace poco estuvo en nuestro programa Virginia Ochenti, que cantó... creo que cantó Se dice de mí, sí. Sí, la cantó. Se dice de mí, la hago igual un poquito flamenca. A ver. Porque siempre... ¿Te animás? Sí, igual el arreglo es muy importante. Eso remite a tus orígenes, que ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, sí. Ahí creo que hay algo... Para, un misterio. Eso remite a nuestros orígenes. Lo dejo ahí para... no soy Bernardo. Para luego, en el segundo o en el tercer bloque, que hablemos de eso, de nuestros orígenes. Haceme un poco de Se dice de mí. Se dice de mí, lo que te cuento, porque para mí no se aprecia cantándolo, es que yo siempre hacía como un ole. Y vi una cuestión de manos y de zapateo. Entonces dije, ¿y por qué? Y bueno, lo voy a grabar así. O sea, muy flamenco. Entonces, está más lento, pero no sé si es para cantarlo, se nota, digamos, porque tenés que tener palmas, guitarra. Y dale. Bueno. No lo probemos. ¿Te acordás de la letra? Lo importante, lo único imprescindible es acordarse la letra. Es más, a veces algunos que vinieron no se acordaron la letra y zafaron igual. Está muy bien. Dice algo así como... Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera. Que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo, con un aire compadrón. Sigue, tarararararara. Lo que pasa es que falta el acompañamiento. Falta la guitarra, claro, el flamenco es guitarra. El ole entre medio de las cantes. ¿Qué opinas de este encuentro entre esta revisita al tango, que están haciendo tantos referentes de lo que fuera el rock, de la juventud? Ha habido versiones de tango, bueno, de Vitale, Baglietto, Calamaro. Pero prácticamente gran cantidad de músicos de la llamada música rock o progresiva, otros directamente se pasaron al tango, ¿no? Sí, y me parece que está buenísimo. Que tiene que ver con lo que somos. Viste que muchos dicen a los 40 empezás a entender o cuando sufriste empezás a entender el tango. Me parece que con Goyeneche se abrió un mundo para mi generación. Fue como redescubrirnos en el tango. O sea, que el tango también hablaba de nosotros. Entonces se hizo, es un idioma universal, las letras, las letras de Dicépolo, las letras, bueno, Piazzolla. Piazzolla hizo como un quiebre en el tango. A mí me acercó mucho Piazzolla. Cuando yo escuché... Y sin embargo lo que haces está como... Bueno, es cierto que los arreglos son muy modernos, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, está la última grela de Piazzolla y Ferrer. Es una pena no poder traer acá el grupo que te acompañó porque es parte importante del disco. Sí, sí, bastante. Sobre todo las cuerdas. Hay muchos arreglos con cuerdas. Y bueno, está la última grela de Piazzolla y Ferrer que es... Hablando de la trata, o sea, habla de la última grela como una expresión de... de deseo, ¿no? Que sea la última, digamos, prostituta de... ¿Qué sé yo? Del mundo. Algo extraño, pero... Es porque si lo... Hacés un paralelismo con ahora, bueno, tenés el tema de la trata. Es un... Es un tema un poquito más complicado. Sí, un tema pesado y un tema que... Difícil. Que verdaderamente hay que ponerlo en la agenda todo el tiempo, ¿no? Sí. La recorrida por el tiempo en este disco tiene, por ejemplo, algún tema tuyo ahí también, ¿no? Si no me equivoco. No, tema mío, no. No. No, temas míos no hay ninguno. No hay ninguno. La recorrida en el tiempo, vos decís de... Sí, ahí, claro. Bueno, tenés la canción de las simples cosas que en Armando Tejada Gómez, ¿no? La canción de las simples cosas es preciosa, preciosa. Con un arreglo de Mariano Otero, Maya Cero. Ahí es... En este disco yo me animé a dejar que aparezcan todos mis orígenes y todas mis influencias. ¿Cuál es yo? Y española, alemana, italiana. Por eso también la cara de... Cuando me saqué las fotos, que las fotos las hizo el genial artista Marcos López, le digo, escúchame, no sé qué hacerme en el pelo. En realidad yo veía mucho pelo, mucho pelo, y quería jugar con el pelo. Me dice, sos morocha, vos sos, para mí sos morocha. Pero Marcos, yo no soy morocha. Sí, para mí sos morocha porque sos una, sos tana, sos una tana, tenés cara de tana. Sos una tana. Entonces me hizo ponerme una peluca de morocha. Viste, en el centro del disco estoy morocha. Está ahí, aparece un poco... Casi el castaño, no importa morocha. Bueno, pero no rubia, digamos. No rubia como ahora. Claro. Bueno, un castaño, sí, más morochón. Sí, un colombo muy argentino. Todo lo que vos describís es sumamente argentino, ¿no? Toda esa mezcla, por lo menos la argentina de los barcos. Totalmente. Bueno, es esa raíz nuestra, digamos. Es mi hombre, que es un cuplé, que fue lo anterior justito al tango. ¿Te animás a un poquito de Es mi hombre? Dale. A mí me gustó mucho ese tema. Ese lo cantó Milba, lo cantó Edith Piaf, lo cantó Sarita Montiel, lo cantó, lo grabó también, Nacha Guevara y Libertad Lamarque. Y lo cantó It's My Man, lo cantó Billie Holiday. Es un tema universal, es muy raro. Tiene tres autores y la letra es casi la misma. Tiene variaciones. Y la melodía es la misma, pero es como, hay pocos casos así de temas universales. Y dice algo así. Y en cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre, solo vivo por él, mientras quiera hacerme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuanto soy lo que tengo, se lo doy a mi hombre. Y aquí estoy, es un macoró, un gigoló, pero no importa porque así le quiero yo. ¡Olé! Un pedacito. Aquí me aparece esto, ¿no?, de la reivindicación de la trata. Es una, yo recuerdo una película de los años 70, La mala vida, que recrea a la famosa Suite Migdal, que era una organización mafiosa de raíz judía, que precisamente se dedicaba a traer compatriotas, ¿no?, polacas, para abastecer los prostíbulos. Y en general la metodología era, como lo subraya hoy una propaganda que hay por televisión, la metodología consistía en, iba un agente de la mafia, de la Suite Migdal, a buscar una esposa, traían a la esposa y una vez que la traían aquí, la chica se enteraba que no venía para ser ama de casa, sino que venía para... Y esas, bueno, ahí la famosa expresión papirusa, ¿sabes de dónde viene? No. De papiroska, que es cigarrillo en polaco. Ah, mirá. Porque las chicas pedían, pedían cigarrillo en polaco y a partir de ahí los hombres empezaron a llamarla papirusa o papusa. O papus. Che, papusa. O bien. O sea, cómo, bueno, ese mundo complejo que forma parte de nuestra historia y lamentablemente hoy de otros modelos. Esto de ninguna manera implica el modo, a ver, si tuviéramos una mirada puritana en torno a la cultura y a las expresiones de la tradición cultural, prácticamente deberíamos negarla, ¿no? Es que no se puede negar la realidad. En 1920, de hecho, ¿viste el edificio que está en Bartolomé Mitre y Callao? Bueno, ahí funcionaba, creo que yo lo conocía como la Organización Negra o algo así, en el último piso funcionaba todo, era todo un prostíbulo. Y el que compró el edificio, que no me acuerdo el nombre, lo hizo un bazar, el que se llamó Bazar de los dos mundos. Ah, sí, sí, bueno, ahí estuvo la Fundación Banco Patricios y ahora, no sé, hay otra. Hay un banco. Bueno, después tenemos otro ejemplo, y con esto cerramos para ir a un corte, que es el pasaje Santos de Cépolo, que tiene esa forma irregular en Callao, a metros de Callao y Corrientes, porque allí pasó la porteña, el primer ferrocarril. Bueno, ese lugar era el lugar de los prostíbulos principales de la suite Migdal, esta organización fundada, que tenía como máscara la asistencia social a la colectividad, aparte de la colectividad judía, y que, bueno, era en realidad una organización de trata. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando y escuchando a Sandra Márquez. Acá en la tapa del disco de Sandra Márquez, te vemos, Sandra, este arreglo del pelo, eso me parece que es el puente de la boca. Es y existe. ¿Vos sabés que hace mucho que tengo este disco y recién me di cuenta que es el puente de la boca? Es el puente de la boca. Es la reina del riachuelo, en algún punto, en mi imaginario. Sí, es el puente de la boca. Y coronada como reina con, como, Mis delirios. Sí. Que es el tema que le pone nombre un poco al... Al disco, con, sí, con doble S, Señorita delirios, y el tema es un balsecito criollo de Magal Dinoda, que yo lo tomé porque antes del disco hacía un espectáculo que se llamaba Todas las que soy, donde evocaba algunas grandes del tango, como Rosita Quiroga, Sofía Bozán, Ada Falcón. Y a mí me impresionó mucho la historia de Ada, como ella silencia, como una cantante silencia su voz y abandona todas sus pertenencias y se retira, digamos, por amor, supuestamente. Entonces yo me hago preguntas en ese espectáculo. Hay un documental. Sí, no sé qué me habrán hecho tus ojos. Qué me habrán hecho tus ojos. Que supuestamente ese fue un vals que le compuso Canaro a Ada Falcón. Estaba enamorada de Canaro, dice. Y Canaro parece que también, pero no. Hay muchas versiones. Y en el espectáculo, que algunas cosas yo sigo diciendo cuando canto mis delirios, me pregunto por qué, o sea, qué es lo que realmente pasó. Si fue él que fue cobarde o no se separó por dinero o si fue una voz de Dios que ella oía y que luego la silenció. Y el disco, aparte de estos delirios, porque el vals habla de que lo ve, que no lo ve, que se imagina que por culpa de él y que no la quiso ella es mala. Como todo, hay como también una especie de denuncia o yo quiero decir algo que tiene que ver con lo que a veces signa la mujer, viste, que es como, a veces somos juzgadas como brujas, locas, mala bruja, la esposa es la bruja o la mala. Y muchas veces yo... Durante algunos siglos se practicó, le dice llanamente, la quema de mujeres que, por ejemplo, ejercían la medicina del modo que se conocía en su época o que no practicaban determinada fe o que eran histéricas. El caso de las brujas de Salem, ¿no? Sí. Histeria en términos clínicos, ¿no? Sí, sí, sí. En términos de delirio. Sí. Precisamente hablando de delirio. Totalmente. Y hoy en día con tanta psicología y demás y pastillitas y lo que fuera, no sé bien cómo avanzó a nivel médico o psiquiátrico la... Pero sí se dice sobre la mujer, o sea, lo dijo Freud que no se sabe, o sea, una mujer se define porque no se sabe qué quiere una mujer. La pregunta qué quieren las mujeres no la respondió Freud. No se puede responder. En ese punto, por ahí, sí, pero en todos los demás, me parece que hay una exageración sobre lo que se piensa todavía de la mujer. Y esta exageración yo la llevo a escena un poquito, ¿no? O sea, a la mujer se la ve un poco como despechada o piensan que ella está loca, pero en realidad es una... solamente es una gran desilusión amorosa, que es el mismo dolor para un hombre que para una mujer. Lo que pasa es que un hombre lo expresa de una manera y la mujer lo expresa de otra. Muchos hombres lo han expresado violentamente, sin ir más lejos, ¿no? Exactamente. El hombre celoso, enfermizo, está yendo... Bueno, la cantidad de crímenes ligados a la pasión generalmente tienen a la mujer como víctima y al hombre como victimario. También será lo contrario, ¿no? Sí, pero... Pero es menor. Sí, si lees las estadísticas, porque muchas veces yo digo, ¿por qué sigo hablando de esto? ¿Por qué me interesa seguir hablando de la última grela, del guapo sin grupo o seguir cantando es mi hombre? Y sigue pasando de algún modo, sigue habiendo una diferencia con el género. Aunque estamos igualando y tenemos una presidenta mujer y se toman... Tenemos en Sudamérica concretamente tres presidentas mujeres en este momento, lo cual marca un cambio maravilloso. Como es fundamental. De hecho hay un teléfono donde vos podés llamar, creo que es el 147, donde vos podés denunciar sobre violencia o abuso sexual, donde vienen a ayudarte. En un momento una mujer tenía que ir a la comisaría y era tratada de un modo que no terminaba declarando y eso que parece viejo sigue pasando en menor medida. Entonces digo, bueno, ah, no está mal, no está... O sea, porque yo realmente esta mujer la de adentro que está como así media desnuda es una víctima en algún punto. Hace poco escuchaba las declaraciones de una mujer que ejerció la prostitución y ella por ejemplo no niega de plano la reivindicación de la prostitución como un trabajo, lo define como un acto permanente de violencia en la cual quien lo ejerce, eso que ella considera no es un trabajo y yo coincido con eso, no, digamos, está siendo violentada. Y la otra introducción en los últimos años es el concepto de prostituyente. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, que pone al hombre ya no en un lado pasivo, donde bueno, estuve, pagó, fue un momento de diversión, sino donde es un sujeto activo de una violencia. El prostituyente no es solo el macro, sino que es también el que paga por sexo. Sí, de hecho la ley que creo que todavía no se aprobó, digamos, pero pone en discusión las nuevas leyes que quieren penar al prostituyente, como una forma de parar. Y me parece que también está... De aquella época en que se escribían estos tangos y estaba la famosa libreta sanitaria, que era una libretita que le daban a la chica que ejercía la prostitución. En aquella época la sífilis era endémica, ni que hablar de otras venerias, pero la sífilis mataba o enloquecía. Yo tengo anécdotas hasta familiares, ¿no? De tíos, abuelos que murieron uno loco y otro ciego. Ah, mirá. Y otro se suicida, ciego. La lúes, se le decía, la enfermedad con que se fundó Buenos Aires. Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Contálo vos. El fundador de Buenos Aires. No sé mucho, por ahí vos sabés muchísimo más, pero el fundador de Buenos Aires... Pedro de Mendoza, Pedro de Mendoza llega con... A veces, cuando vos decías el caso, de ninguna manera digo que a Ada Falcón le haya pasado, pero hay algo que no sé, que hay misterios, cuya clave tal vez esté ahí. ¿Qué pasaba con una mujer que de pronto le contagiaba a su amante, su enamorado, su marido, la sífilis? Su vida era una condena, ¿no? Sí, pero... Desde ya, que también era una condena para el hombre que se contagiaba. En Estados Unidos llegaron a armar campos de concentración en el siglo XIX para mujeres enfermas. Al hombre no se lo internaba, el hombre seguía propagando la sífilis. Pero a las mujeres que habían ejercido la prostitución en esa conquista del oeste, que se hacía con pólvora y con sexo también, para entretener a los que atendían redes de ferrocarriles, a las mujeres se las encerraba en campos de concentración, que estaban condenadas. Tremendo. Por suerte hoy existe la medicina y no hoy... Sí, esa está, pero está el HIV, que también existe la medicina, sin duda. Sí, sí, hay una vacuna. Pero que, bueno, es un tema... Vamos a algo más lindo. Sí, por favor. No, pero bueno, a mí, te vuelvo a decir, tus tangos hacen sonreír y pensar. El humor es una poderosa herramienta de reflexión, y el arte otra poderosa herramienta de reflexión. Acá hay una pizca en algunos temas de ironía. Sí. Y bueno, mis delirios, no sé, pero mis delirios, me gustaría que si nos tirás algo así a capela... Bueno, dice algo así como... No se puede torcer el destino, como frágil varilla de estaño, si al amor lo adormece un desprecio, más tarde despierta febril incendiario, No pretendas, amor, olvidarme, ni borrar con champán el pasado. Como marca indeleble yo vivo, sujeta tu vida siguiendo tus pasos. Tú pudiste cambiar mi destino, yo te amé con el alma y te amo. Te entregué el corazón, lo rompiste, tú tienes la culpa, amor, si soy mala. Gracias. Me vino a la mente hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo, que culpáis o juzgáis. Ahí ya me... Sí, no me acuerdo. Qué linda la película de Sor Juana... Ah, la película de María Luisa Bember, Sor Juana. Qué peliculón. Sí, hermosa película. Bueno, era una feminista militante, María Luisa Bember, ¿no? Heredera de una de las fortunas más grandes de Buenos Aires. Una curiosidad, María Luisa Bember, a veces yo pienso cuántos reportajes uno... Por ejemplo, María Luisa Bember se casa un 17 de octubre de 1945. Ah, mira. Mira. Y en su película Miss Mary, la trama, que es como el ocaso de esa familia oligárquica que educa a sus chicos con una halla inglesa, Miss Mary, la película termina el 17 de octubre de 1945. Siendo ella como era una miembro de esa oligarquía, esa aristocracia, tiene la lucidez de entender que hay un mundo que termina ese día, a pesar de que sobrevive en muchos sentidos. Entonces, ¿tenés un timbre de voz que remite a aquellas míticas cantantes que vos mencionabas y que admirás? Y que no es casualidad, ¿no? Puede ser. Porque de un lado está Adriana Varela, que uno la puede relacionar con la tradición de garganta sin arena, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Pero lo tuyo, uno lo remite a esas voces, ¿cuál es la palabra? Claras, no, pero como Libertad Amar, que cantaban con una voz finita. Con voz finita. Con voz finita. Sí, igual depende. A mitad de camino, porque en algunos casos era muy finita, muy como... Sí, sí, no, no, yo soy más libertadera, soprano. Pero tenés ese tono. Sí, depende del tango, varía mucho, como el disco, como... Muy ecléctica cantando. De repente tengo, elijo un tango mucho más agudo para hacerlo por ahí más gracioso y más... Y después por ahí alguno más melanco, que también tengo esa parte, tiene la voz más redonda y más... En el homenaje, bueno, en ese homenaje a Ada Falcón, sin duda, la voz de Ada Falcón está emparentada con esas voces. Sí, igual ella tenía un registro grave, de mujer fatal y también... Yo no la tengo clara, la he escuchado, la verdad que la escuché más en la película que en discos, porque es difícil escucharla. Ahí, pero no están en el mercado. Yo tengo casi todo lo que grabaron, casi todas estas mujeres. Me fui a coleccionistas y fui coleccionando, coleccionando, coleccionando. ¿Qué se fueron cayendo? Los discos de Pink Floyd, los discos de... ¿Nombraste a...? ¿Cuál nombraste? Bueno, a Pineta. Prince. A Prince. Sí. Hace poco, una vez, escuché que Charlie García dice, todos le robamos a Prince. Es que es un gran músico, un gran compositor, igual que Stevie Wonder, pero diferente. Pero sí, todos le robamos un poquito a Prince. El tango, vos decías, tiene algo universal. Y tiene de universal, precisamente, que pinta la aldea y por eso es universal. Ahora, pinta una aldea que es una aldea que ya no existe. Esa aldea de los macros, la aldea de la vieja, esa combinación de putas y madres sacrificadas, y de, bueno, Garufa, un mundo que no es igual. Es muy claro encontrar tangos nuevos, incluso, diría que lo más nuevo que uno ve, dentro de lo muy conocido, porque algunos tangos nuevos hay, son los temas de Horacio Ferrer. Sí. El tango es universal, sin embargo, ha quedado circunscripto a... está vigente, pero ha quedado circunscripto a un sector minoritario de la sociedad. O sea, no vamos a encontrar conciertos de tango, no digo ya en el Lunapark, tampoco en el Grand Rex. Sí, sí, de hecho, en la entrega de los premios Gardel, porque estuvo nominado este disco, que estoy muy contenta. Te nominaron a Gardel. Sí, sí. Hubo un show de la vieja, chiquito, pero muy acotado el tango, en el Rex, pero estuvo. Sí, mira, hay muchos tangos nuevos, y hay muchas agrupaciones nuevas, es un auge de composición. Eso no hay duda. Y lo mismo con el baile, la vuelta al baile, masivamente, en términos de lo que el baile, hay milongas por todos lados y por todo el mundo. Y por todo el mundo. Pero aún así no es la música, no es masiva, como puede ser un Luis Miguel en su momento, o Shakira, o... Lo que pasa es que antes estaba esta cuestión de los clubes y los barrios, y tenías la orquesta que tocaba tango y también tocaba swing o jazz para bailar. Y la gente no existía, bueno, existía un poquito al cine, pero después no estaba la televisión, entonces la gente salía a bailar, o a escuchar orquestas, y cada uno tenía su orquesta preferida. ¿Vos bailaste tango? Sí. De hecho, cuando me preguntaste cómo empecé, yo estudiaba, bueno, fui a todos los colegios del Estado, que yo agradezco en el interior del disco, porque creo que me aportaron a mi imaginario. Uno fue el Bernasconi, y otro el Nacional de Buenos Aires. El Bernasconi es ese colegio gigante, tres colegios que lo hizo, se terminó en la época de Alvear. Ah, no sabía. Tiene pileta de natación. Microcine, museo, creo que es un poquito más grande que el Nacional de Buenos Aires. Sí, el edificio, hay tres colegios dentro. Cuatro había, porque había, en mi época, estaban las mujeres separadas de los varones, nos juntábamos en las puertitas que dividían, nos pasábamos cartitas en el, dejábamos cartitas pegadas en el comedor, para que ellos después las despeguen y las lean, cartitas de amor, porque ellos comían después. ¿De qué barrio eras? ¿Vivías cerca de Bernasconi? Vivía en Pompeya. Ah, porque Bernasconi es en Parque Patricio. En Parque Patricio. Vivía en Pompeya, muy cerca del Riachuelo, por eso también hay mucha presencia de Riachuelo en mi vida. Sí, eso es verdaderamente la Venus del Riachuelo. De hecho, íbamos con mis amigos del barrio, yo vivía en un barrio de monoblocks, o sea, yo viví desde los 0 hasta los 11 en Pringles y Rivadavia, y de los 11 a los 23 en Pompeya. Y de vivir en una ciudad donde uno podía salir a la calle a jugar, pasar a vivir en un barrio donde estaba Riachuelo ahí nomás, íbamos a esconder tesoros, el Riachuelo mismo, que ahí, o sea, tiene una bruma el Riachuelo. Cerca de Puente Alcina, digamos. Sí, pero es la calle Pepirí, como la chica más mi madre de la calle Pepirí, al fondo donde termina. Un barrio que se llama Barrio Espora, que sigue existiendo, donde está la Coca-Cola, ¿se puede decir? Y después está la otra, la contra. No, no usan, aclará que no usan el agua del Riachuelo, sí, no sé. Mirá, en esa época, pero sí tiran, no sé ahora, porque cambió mucho la reglamentación. Pero en un momento veías unos líquidos verdes saliendo por las rejillas. Se puede decir porque acá Jorge Yuyen ha cantado muchas veces el tema Coca-Cola, querida señora, así que... Entonces, bueno, lo que nosotros hacíamos era con mis amigos, amigas y amiguitos, íbamos y escondíamos abajo de una piedra, ahí en el Riachuelo mismo, que hay cañas, hay cañaverales en el Riachuelo. Y varias veces nos encontramos... Yo he navegado en el Riachuelo, porque filmé en el Riachuelo y anduve en bote, lo crucé en bote y bueno. Y además la sede de la Villa 21 está muy cerca y hasta construimos en su momento un puerto en el Riachuelo. Ah, mira, eso no sabía. Y uno de los chicos que surgió de la Escuela de Remo ganó una carrera contra una cantidad enorme. El equipo de la Villa 21 ganó una carrera de Remo. Ahí está la Feria de los Pájaros también. Sí, en la Avenida Sáenz. Sí, hay chicos. Divino. ¿Sigue estando? Sigue estando. Sigue estando y está la iglesia que es hermosa y un patio muy lindo. Y iba a los Boy Scouts también. Bueno, un temita para más, tirame. A ver qué se dice de mí para... Ese ya lo hicimos. Ah, perdón, se dice de mí lo hiciste que es el flamenco. Sí, lo que estaba pensando en un momento, los tangos de Gardel y Lepera no hablan de todas estas cosas que nombraste. ¿Sabes por qué? Es el amor. ¿Sabes por qué? Porque Gardel y Lepera conforman un dúo mediático panamericano. Sí. Es decir, que sus necesidades de mercado eran componer temas que entendieran los colombianos, los venezolanos, en fin, en todo el mundo. Ahí es donde entra en acción Lepera, nacido en Brasil, que compone letras de comprensión al español universal. Todo aquel que hablar español ya no pasa ni por la jerga ni por el lunfardo. Se saca el lunfardo y entonces compone temas de amor. Es el Gardel de esa época el que muere en Medellín, hijo de la amplificación sonora. Porque también canta en el avión, se destruye junto con la vida de Gardel y sus acompañantes, se destruye un equipo de amplificación que usaba Gardel. Ah, eso no sabía. Sí, cantaba ya en ese momento, obviamente cantaba con equipo amplificador de la época. Y lo otro, también Gardel es un hijo del primer videoclip. O sea, las filmaciones que se hacen en Argentina y luego las películas que hacen en Francia y luego en Nueva York. Es decir, tenían que cantar en un español comprensible para todos. Son temas hermosos, pero que pierden esto de la, en fin, ni Manzi, ni Dicépolo, ni Cátulo, ni Cadícamo, los cuatro gigantes. Sí, sí, los monstruos. Habría que agregar, bueno, posteriormente a muchos más, componen tangos más argentinos. Esa es la razón, bueno. Sí. Bueno, pero ahora vos me lo tenés que no contar, sino cantar. ¿Y cuál es tu tango preferido? Uno, es uno de mis tangos preferidos. Me gusta, un tango que me gusta, me gusta como suena, es Nunca tuvo novio. Nunca tuvo novio. De Cadícamo. Sí. Me gusta mucho, no sé, es muy simple, no dice nada que yo diga, ¿qué dice? Es la conjunción de la melodía con la letra muchas veces, el... Me gusta también Tinta Roja, hay muchos tangos que me gustan. No sé, si querés, yo pensaba, o cuando tú no estás, de Gardel Erepera, o Nostalgias. Nostalgia, sí, Nostalgia. Dice algo así, este lo cantaba con una copa de vino, cuando algún desamor vuelvo a cantarlo. Dice algo así. Quiero emborrachar mi corazón para borrar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Gracias! 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 Sabes, Sandra, que una de las cosas lindas de hacer Puerto Cultura es que yo suelo entrevistar a muchas personas que por edad, generación, nos llevan de la mano por el pasado, ¿no? Estoy hablando de los que decimos, cariñosamente, históricos. ¿Con vos me pasó algo distinto? Siendo tan joven, cuando te conocí, me llevaste de viaje por mi propio pasado y me contaste cosas sobre mis raíces. Pero vamos a empezar por las tuyas. Me hablabas de Villa Albertina. ¿Quién fue Albertina? Albertina fue mi bisabuela. Mi bisabuelo, que era Francisco Cirito, por parte materna, porque acá está en el disco dedicado, o sea, está como el mapa de Villa Albertina. Él trajo los ferrocarriles con la croce y fundó todo Villa Albertina y dividió la villa. Y cuando estaba haciendo los ferrocarriles, descubrió que había agua mineral. Entonces hicieron todos unos balnearios y también envasaban el agua mineral y está mi abuela ahí, que es Albertina, mi bisabuela, la que está tirada en Maya. Años 20, más o menos. Años 20. O sea, que se iban a verañar por Villa Albertina, más o menos. No, esto es par de plata, seguro. Sí, sí. Él quería hacer como una venecia, una cosa rarísima. Ya era un inventor, ¿sabes qué? Él inventó la primer incubadora de huevos. ¿Estás hablando de tu bisabuelo? Mi bisabuelo de parte materna, materna, porque materna, sí. Cirito. Es un apellido de origen italiano. Supuestamente, no, es español, pero tiene una raíz árabe, porque era Sirit y cuando pasó Mora, cuando se le agregaron la O. Eso en la España, en la España posterior a la Reconquista. Sí, sí. Y igual ahí ellos, ahí también hay una cruza, porque Albertina Voll era alemana. Y se conocieron a los 15 años y se enamoraron. Y él pintaba también, una de las otras cosas que hacía era pintar. Y se ganó una beca para ir a estudiar en Italia y la rechazó porque estaba muy enamorado y se quería quedar con Albertina. Historia hermosa. Y fundaron un colegio que todavía funciona, que yo quiero ir a cantar, el director lo conozco. Que ahora Villa Albertina está como, es la salada, como por ahí quedó. Bueno, y después hay otra historia, ahí sí, tiene que ver que realmente a mí me... Vos sabés que una de las personas que ve este programa es mi madre. Que le mando un saludo. Sí, vieja, un saludo, que tiene sus años, es una piba que vio llegar al Cepelin en Buenos Aires. Así, dame esa foto y me la vas contando. Yo la tengo para la cámara. Bueno, cuando yo conocí a Sandra me enteré que sus tatarabuelos son mis bisabuelos. Y acá están. Y me enteré, los nombres son... Ahí lo tenés. Él se llamaba Márquez y ella Villanueva de apellido. Fernando Márquez y ella Carmen Villanueva. Y ella era de origen filipino, de Manila. Eso es lo que me enteré. O sea que yo siempre pensé que mis raíces eran, por el lado de mi madre, españolas, con una raíz mora, por el lado precisamente de Márquez Villanueva. Y me enteré que tenemos raíces filipinas. Sí. Aunque yo supongo que eran españoles, filipinos. Sí, yo creo que sí. No sé mucho de la historia, pero sí tengo la partida de nacimiento que conseguí, la partida de casamiento de ellos dos, donde figura que ella nació en Manila. Nació en Manila. Vos sabés que en mi familia lo que me contaban, mi madre, porque mi abuelo murió cuando yo era muy chico, que ellos iban a ir a Filipinas cuando Filipinas independizó. Y bueno, ahí está la explicación que me la develaste vos. Señor director, si puede arrimar la foto, voy a mostrar un poco más aquí. Por ejemplo, primero que nada, si tenemos un plano, esta señora es mi madre. Mamá, acá estás vos, al lado tu hermana Nelly, acá está mi abuela, acá está una tía que se llama Carmen. Bueno, está la familia, acá está mi padrino, por ejemplo, que tenía una pinta bárbara. Bueno, tu altura viene de familia. De los Márquez. Bueno, acá está tu abuelo. Mi bisabuelo. Tu bisabuelo, perdón. Y si no me equivoco, bueno, puede haber algún hijo de algún... Ya no lo reconozco. Vos me dijiste que está Kiko en un bailarín. Sí, pero posiblemente está acá Kiko, que es hermano. La que vive de mi familia es mi madre y la hermana menor, que puede ser esta nena chiquita que está aquí abajo. Mira. Es increíble, ¿no? Es increíble. Tuve que, bueno, no te conozco hace mucho y al conocerte me enteré de esta raíz. Sí. Porque lo que un argentino, un argentino está acostumbrado a descender de árabes, de europeos orientales, de italianos, de españoles, de criollos, de indios. Lo que no es común es depender de Filipinos. Y el único caso raro es que hace muchos años se descubrió que el último descendiente de San Martín tenía los ojos rasgados. Claro, porque el hermano de San Martín, uno de los hermanos militar del ejército del rey, terminó sus días en Filipinas, tuvo hijos y terminaron la simiente sanmartiniana que quedó, la única que quedó fue Filipina. Tango Filipina. Bueno, una de las violinistas que está tocando ahora en mi grupo es Filipina. Le dije, ¿tenemos que ir a Filipinas? Sí, quiere ir a tocar tango Filipina. Bueno, estamos hablando del imperio español, que se decía el imperio donde nunca se pone el sol. Cuando los reyes de España gobernaban Filipinas también tenían los virreinatos americanos, cuando era de noche en América era de día en Filipinas, por eso nunca se ponía el sol. Sí, y es muy importante porque los argentinos empezaron con la crisis del 2001 a revisar para irse a vivir afuera, a revisar cuáles son los ancestros o cuáles eran los ancestros de cada uno. Y a conseguir un pasaporte. Sí, pero en este... Cosa que hoy, aclarémosle a la gente, para quienes apuestan a que todo se caiga, que hoy la salida no es más Ezeiza. No. No. No, es Argentina. Es más, Argentina es la salida para muchos españoles de nuevo. Sí, sí, sí. Y para muchas otras nacionalidades. Hay muchos franceses que están viniendo también, va de todo el mundo. Pero para mí, y este disco habla y agradece a los antepasados. Y si uno se pone a revisar su historia, seguramente hasta su psicología o hay cosas que no entiende de dónde vienen y vienen, están en la sangre. Están en la sangre. Yo me pasa con... cuando hice toda la revisión, fue genial porque encontrás hasta parecidos, no solamente de formas de pensar o de gustos, sino de parecidos físicos. Pero lo que más me llama la atención es, en lo musical, cómo se siente el ritmo en la sangre. O sea, a mí lo español, Sevilla, Granada, Madrid, o sea, la música española me puede. ¿A vos no te cantaban alguna, tío o abuelo, dónde vas con Mantón de Manila? Santina. Bueno, a mí me lo cantaban las hermanas de Santina, que eran mis tías. De ahí viene. Santina me mostró muchísima música. Bueno, el Mantón de Manila, obviamente, saben de dónde viene, de Filipinas. Es muy español, pero como muchas cosas españolas, eran, en el caso de América, de Indias y las de Oriente Filipinas. Sí. Así que, gracias a nuestros ancestros, está bueno reconocernos de dónde venimos. Bueno, nos vas a... vamos a ir cerrando. ¿Tenés algún otro tema? Una cosa, estaba mirando en este afiche, aficheta que está... Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Albert Einstein. ¿Cómo elegiste una frase de Einstein? Porque el disco también, o sea, gira sobre dos cosas. Sobre que la salvación de cada persona es por medio del amor, que es lo más importante, que también el disco está dedicado a Spinetta, que fue un gran maestro para mí, que decía que el amor es insaciable y sabemos que es el único refugio de nuestras vidas. El que no lo sabe ver es un inútil y, de alguna manera, se va a refugiar siempre en algo sin sustancia. Eso lo dijo... Spinetta. Espinetta. 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 El amor y los sueños. Y por eso Mis delirios tiene dos significados. Mis delirios, que tiene que ver con una ruptura amorosa que me sucedió y con un desencanto, cuando eso cae y una transformación hacia otro lugar. El duelo es una transformación. y con que hay otra frase que dice que si cada uno, yo pienso esto, que si cada uno descubre su sueño porque muchas veces el sueño de uno está a los tres años o a los 18, yo ya los tres quería cantar y pintar eran mis dos pasiones, como que ya lo sabía, que si cada uno redescubre cuál es, porque muchos ya saben, otros no cuál es su sueño y lo hace realidad y todos hacer lo mismo, seríamos todos muchísimo más felices y el mundo sería otro esa es otra conclusión, pero vos me preguntabas no, no te preguntaba nada, ahora te quería pedir ah, porque lo del amor, porque lo del amor no, ya está, me lo respondiste, pero me gustaría que me lo cantes ahora y entonces vamos a una de amor que tiene que ver con mis delirios y un desencanto perdón, vos vendrías a ser mi sobrina entonces tercera, segunda, porque yo llamé mis abuelos y tatarabuelos, ya no sé te acabo de percatar, digamos bueno, cantale al tío Jorge cuando tú no estás, una de medio estadounidense, digamos, como medio que habla de Gardel y de Pera cuando tú no estás, y dice algo así sola en la ruta de mi destino sin el amparo de tu mirar soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar cuando no estás, la flor no perfuma si tú te vas, me envuelve la bruma el sol sal la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción cuando no estás muere mi esperanza si tú te vas se va mi ilusión yo no oye mi lamento que confío al viento todo es dolor cuando tú no estás gracias gracias Sandra muchas gracias 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 ak